Sombra en la noche fría, suspiro un deseo Mirada perdida mía, recuerdo lo que anhelo Cartas nunca entregadas, palabras que no dije Amor en pausas quebradas, tristeza que el alma rige Correo bajo la luna, mensajes al viento van Una historia, lágrimas que el corazón guardará Estrella que me guía, papel que se desvanece Esta melodía mía, en la penumbra crece Destino en la penumbra, ecos de un sueño azul En la distancia me alumbra, un sentimiento sutil Correo bajo la luna, mensajes al viento van Una historia, lágrimas que el corazón guardará Correo bajo la luna, mensajes al viento van Correo bajo la luna, mensajes al viento van Estrella que me guía, papel que se desvanece Esta melodía mía, en la penumbra crece Correo bajo la luna, mensajes al viento van Una historia, lágrimas que el corazón guardará Correo bajo la luna, mensajes al viento van Closo de Francia 5 es. Procreo colo